El mercado de San Juan de Dios ha recibido la certificación como espacio saludable por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Porque es el primer mercado en toda la jurisdicción sanitaria, son nueve municipios y obviamente en el municipio de San Miguel de Allende es el único que está certificado como entorno saludable y esperamos que esto sea un ejemplo y que sea un estímulo para que los otros mercados que tenemos o las plazas que tenemos en nuestro municipio puedan aspirar a certificarse como ámbitos saludables, como entornos saludables. Porque si es darle un reconocimiento al trabajo de los locatarios, de acciones de mejora de la salud, de manejar adecuadamente los alimentos, pero también darle certeza a los usuarios de que están acudiendo a un lugar sano, de que llevan alimentos sanos, bien manejados y con gente preparada que les pueda dar inclusive información de cómo cuidar su salud en la casa. Continúan movilizaciones por los 43 normalistas desaparecidos. En nuestro municipio se llevó a cabo una marcha organizada por un grupo llamado Amigos de la Seguridad. Este movimiento es en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Creo que pudimos haber evitado esto si hubiéramos escogido mejor a un candidato y creo que podemos evitar un futuro. Sí, nos unimos al dolor de los padres de familia que perdieron a sus hijos porque en un futuro nosotros vamos a tener hijos y van a crecer y va a pasar lo mismo, puede pasar lo mismo, entonces queremos evitar lo que ya no pase. Así es. ¿Por parte de quién se hace este movimiento? Este movimiento se hace por parte del grupo Amigos de la Seguridad, quien yo coordino. ¿Este grupo pertenece a...? No, este movimiento es ciudadano. Este movimiento no tiene nada que ver con ningún partido político, no tiene nada que ver con ninguna especie de nuestro trabajo. Este movimiento es ciudadano y de jóvenes solamente. ¿Es independiente? Es independiente de todo. Muy bien. ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cómo están organizados? Nosotros somos un proyecto, un proyecto ciudadano, que su tema principal son los valores, es la organización entre los ciudadanos para crear mejores vínculos vecinales y también hemos sido alrededor de más de 20 escuelas, no recuerdo, ¿no? No recuerdo el número exacto de las escuelas que hemos visitado en apoyo a los niños, a los jóvenes, hemos visitado kinder, primaria, secundaria, preparatoria, hemos tenido eventos culturales con todas las escuelas, ¿no? Pues les hacemos un evento, primero les damos unas pláticas y les mostramos un poquito de cultura y después viene un evento para ellos en lo que es toda la escuela. Gabriela Perales invita al concierto Opera Night que se llevará a cabo en el Teatro Ángela Peralta. Que es un concierto de áreas de ópera con la Orquesta Sinfónica del Bajío. Este es un proyecto bien interesante, está conformado pues por esta orquesta sinfónica del Bajío, el director es Jaime Lara. Su interés por esta orquesta es conformarla con los talentos juveniles de esta área del Bajío, entonces vamos a ver muchachos desde 18 a 20 y tantos años, algunos son egresados ya de la escuela de música en Celaya o de Guanajuato y otros están como de los mejores alumnos de la escuela. Entonces, este concierto es como para fomentar este tipo de música, no tanto también solo para escucharlo, sino también para estudiarlo. Y bueno, pues yo, su servidora, Gabriela Perales Soprano, que estará interpretando áreas para soprano de las óperas, algunas de las óperas más conocidas. Muy bien, este concierto es este próximo miércoles 19 de noviembre en el Teatro Ángela Peralta. Cruz Roja da a conocer las incidencias del fin de semana. El fin de semana tuvimos algo de trabajo en cuanto a accidentes vehiculares, como la atención de varios pacientes en estado crítico. El viernes, por la mediodía aproximadamente, sobre la carretera Dolores, tuvimos el accidente, un choque por el cáncer entre dos vehículos grandes. Principalmente en el lugar se atendieron dos víctimas, una en estado moderado, masculino y otro en estado leve. Desafortunadamente, el paciente moderado estuvo atrapado entre ambos vehículos alrededor de 40 minutos a una hora, en lo que se hicieron las labores de rescate donde fue necesario para su liberación. El día sábado tuvimos también el reporte de algunos accidentes sobre la carretera a Guanajuato. Afortunadamente, solamente hubo tres lesionados. Esto fue a la altura de la comunidad de la Prensita de Santa Rosa, donde chocaron dos vehículos de frente. También sobre la carretera a Querétaro, a la altura de Corralejo, hemos tenido autosiniestros. Entonces, afortunadamente, los lesionados no han ameritado traslado de urgencia y pues a todos se les ha brindado la atención en el lugar. Lo que fue el día de domingo, tuvimos varios eventos donde dos de los más relevantes fueron uno a las 6 de la tarde, otro a las 8 de la noche, donde los reportes iniciales a nuestro centro de comunicaciones fue de personas heridas por armas de fuego. Se atendieron, dos de ellas fueron trasladadas al hospital en condiciones graves y también otros más se reportaron como condiciones moderadas. En total se brindó la atención a cuatro personas por ese tipo de causas en varios eventos, en varios escenarios. Bueno, son los eventos más relevantes que hemos tenido este fin de semana. Corte Informativo Canal 4